Pállelos ¿cómo eran? no se, esos bientôt estaban encascados tenían la cara tapada, y yo que iba a saber quienes eran Kar Integral Ata que a mi no me dio Tom Tom 紅 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡Quítense esa vaina! Que yo me le desvíe ¡Pero quítense eso! ¡Quítense eso! ¡Rápido! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos a colocarnos aquí como si no hubiésemos hecho nada! ¡Estaba nerviosa! ¡Ey! ¡Me da la puta! ¡Me da la puta! ¡Ey! ¡Aaah! Y ya viene ahí ¡Ay, pedazo! ¡Se robaron la moto! ¡No, no, no! ¡Yeya! ¡No! ¡Y yo te lo estaba! ¡Yo te lo! ¡¿Está así a dónde?! ¡Oye, me cae la guardia! ¡Y a su cara! ¡Yeya! ¡Mira esto! ¡Mi boca! ¡No te ibas aondo! ¡No, no! ¡Yeya! ¡Me paga! ¡Esa moto me salió! esa moto me salió alrededor de casi 20 millones de pesos como eran? como eran? no se eso, estaban encascados tenían la cara tapada, yo que iba a saber quienes eran no Jayli, ahora vamos a asomarnos para ver vamos a asomarnos para ver su hermana viva lejos Jayli yo ya se la llevó la moto, se le abrigo fino ahí llevó la moto ahí ya no aguanto más ya la llevó la moto ahí calma también ¡Ajá! ¡Mira! ¡Cárgate! ¡Vamos! ¡Aquí no vayas a salir! ¡Yayla! No, ¡mentira, manita! Yo no fui. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!